Bueno, baneo Jax. ¿Quién baneas Jax? ¿Qué quieres jugar si baneas Jax? Darius, wow. Online, está bien. A veces que sea el Darius ese que me gana. Darius fácil con Riven. Darius es relativamente fácil con Riven, pero hay un... Hay un Darius en este elo que me suele dar problemas. Espero que no sea él. ¿Cuántos sortean las skins de Darius? Las sorteo cada 10 subs. Vale, a ver qué tal Darius, tío. Tenemos un muy buen equipo, tío. Tenemos Sayah, Rakan, Sayah, Rakan, Kain y Anivia. Tenemos un buen, buen equipo. El Kain tiene que ir Red Kain en esta partida. Vale, no es el Darius que me suele dar problemas. Es un Darius con Aftershock. Y el jungla está Autofilia, del jungla es main medio. Contra ese equipo tiene que ir Red Kain. No sé quién va a matar con el Blue Alucian o con el Alcilean. A ver, si mata al Cilean 28 veces él solo... Grapes hace bien contra Red Kain, en serio. No sé cómo funciona, pero yo creo que en esta partida tiene que ir Red. Vamos para allá, chicos. Vamos a ver qué tal contra Darius. Muy bien, chicos. Vamos a darle caña al matchup. Qué mal anda el LOL. Vamos a cambiar esto. Es un eco medio, tío. Anivia tiene un gran trabajo que hacer en esta partida. Anivia puede parar mucho a Graves porque Graves tiene que ir a melee totalmente. Y Anivia, si se le pone un... Anivia en melee... Bueno, en corto rango. Mejor dicho, en melee no. En corto rango es muy buena. ¿Te pasa alguna vez el bug de que se fija la cámara sola? Sí. Lo que tienes que hacer es cliquear aquí y cliquear el K-Binding de quitar la cámara fija. Vale, el Aftershock en Darius es una muy buena runa para teamfights. Pero para línea... El Aftershock solo lo puede proquear dándole... Dándome la E. Y si me da la E me voy a morir. O sea... Pero eso pasaría si lleve Aftershock o no lleve Aftershock. Entonces... A mí realmente el Aftershock con Darius me parece... Me parece un poco troleada. No, tengo que hacer... Tengo que dejar un poco de CS en el rival. No puedo farmearlo todo en este matchup. Oh, vamos. Uh, eso ha sido muy malo para mí. Muy, muy malo. Ese es mi level 2. Pero creo que voy a tener que dejar el minion. Debería. Vale. Pushea, pushea, bro. Tira la Q. Tío, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué clase? ¿Qué? Estaba claramente fuera del hitbox, eh. La voy a tener que jugar muy atrás. Aunque bueno, me ha pusheado bien. Tío, creo que yo estaba fuera del hitbox. El early game de Darius es muy OP. El problema es que él habrá vaciado ahora. No sé por qué. Supongo que por una dora. Quizá por una armadura de tela. Pero este early back con 18 de minions es raro. Ah, no. Ha ido por un escudo, Oran. Qué pushi, tío. Tío, tiene un hitbox eso que no tiene sentido, eh. De verdad, hola. Estoy fuera todo el rato y me está dando. Ha limpio un poco la wave. Vale. 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 Ok, boys. Flash de Darius. Lo bueno es que yo sigo teniendo TP, así que está bien. Ah, bueno, también tiene TP. Pero bueno, puedo vaciar bien esta línea. Tío, flashear. El problema es que tiene TP, ¿no? Pero bueno, yo me he vuelvo a OK rápido y ya está. Podemos matar a este tío 40 veces. El problema es que... Anivia no tiene Roan, eso seguro. El tío va súper early game con esas runas, eh. De todas maneras, se la tengo que ir con cuidado. Por las runas va Blue King ya, eso lo sé. Eso deberíamos de ganarlo. Mira ahí. No, 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 no. Muy bien. GG. Vamos. OK. No tiene TP. O sea, va a perder tres placas. Mirar la... What? Mirar la... Mirar el intent de Darius. Better jungler wins. Joder, Darius está troleando, tío. Me la vía yo, si la voy a reventar, eh. Me la vía en armaduría, Tela, tío. Para... Por si acaso. Más que nada porque lleva una Dirk. Y con una armadura de Tela le hago bastante counter ya. Con una armadura de Tela hace bastante counter a la Serrated. Así que me viene... Me viene muy bien tener... Me viene muy bien dejarme la... El problema es que mi bowling vale. Lo está pasando muy mal, tío. No sé por qué lleva la dada de entrada con Darius. Me voy a jugar un poquito defensivo porque no tengo R. No sé por qué le voy a intentar matar. Por suerte el Kayn va muy bien. Y va en Blue Kayn. Cosa que no me gusta demasiado, pero oye. Si es lo que a ti te mola, bro. Pues va en Blue Kayn. Estas dones, chaval. Tío, igual debería darle un kill. Al Darius. No joke. Pero yo no. Lo tendría que soltar a alguien de la bowling. Es una putada haber perdido la primera vez en el bowling. El peor es que iba en doble firedick, tío. No hay problema. A partir de ahora la presión es mía. Ya no hay nada que hacer. Lo que no sé es que se está buildeando. Efectivamente, me encantaría saberlo. He perdido un poco el tempo del farm aquí, pero bueno. No pasa nada. Dede no te rentaría. Ahora me lo haré. Ahora tengo, a partir de ahora, tengo dos posibilidades de build. Posibilidad número uno de build. GA. Sería un poco más teamfight oriented. Y la otra posibilidad sería de Azdance. Que sería más... Snowball. He forzado muchísimo, pero tengo que forzar si quiero pillar botlane. Si no puedo meter más daño ahí, eh. Yo no puedo hacer más daño ahí, eh. Pero he pegado todo lo que he podido ahí. Desde luego que he reventado. Lo bueno es que tenemos a Nibia. Entonces tenemos una baza de late game bastante, bastante buena. Yo debería irme golden. Voy golden, perdón. Me iba de este rom. El Darius es un puto psicópata, eh. ¿Habéis visto esto, tío? ¿Habéis visto al Darius full letalidad intentando matar y lo que dure el aftershock? Es un maldito psicópata, tío. Tengo que powerfarmear esta partida como un animal. Bueno, necesito sacar mucho oro. Necesito acabar la de Azdance para poder hacer one lane de verdad. Y la única manera de sacar de ahora mismo es farmear. Me faltan mil de oro, más o menos. Porque es que el doble firedrake... El doble firedrake me obliga a ir todavía más por delante. No, no, no. Sí quiero ganar esto. Voy a ir a por el pico. Falta de 800 de oro. Voy a por el pico y... El Darius hace esto para que en la duración del edge of the night, el no comerse el primer CC y tal, más el aftershock, intentar matar a alguien. Vale, ese es su plan de partida. Pues vaya troll. A ver, le está saliendo mal, pero... ¿No hubiera sido mejor irmeceo tanque? Yo creo que sí, pero no sé. Igual el Darius este tiene un plan, tal. Ola, ha visto problemas todavía. Ola, ha visto problemas todavía. Ah, necesito un poco más de self-healing. He intentado playa rico en el stopwatch, pero no me daban los CD. Ani, 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 Ani. I want to eat you, bro. ¿No hay posibilidad de seguir ganando? Ahora voy a que intentarlo. Sí que es verdad que estoy de 5-4, pero bueno, es lo que es. Necesito más oro, tío. Necesito ya el J. Ya, no estoy llevando doble Fire Drake. El doble Fire Drake me putea que flipas. El doble Fire Drake me provoca la necesidad de llevar todavía más oro. El doble Fire Drake me provoca la necesidad de llevar. Buah, doble Fire Drake me equivale a muchísimo oro, tío. Es como llevar un ítem más. Ai,ngo me ayuda. ¿DOTRE CON EL JOY? Tenemos que aprovechar! Lleva el simple firedrive, con esto, ¡esa partida es jodida! ¡Tenemos que tira todo con esto eeh! He tankeado todo, tío Y luego es ¡Woo! ¡Muy bien! ¡GG! ¡Muy bien! ¡GG! ¡Suscríbete al canal!